La Revolución Rusa Última publicación, La Revolución Rusa como trata para escéptico Un libro riguroso y ameno que nos ayudará a entender la Revolución Rusa y a todo esto bienvenido. Le voy a dar a él que, como sabéis, suele utilizar muchos localismos en sus ensayos, en sus novelas, palabras muy de la otra tierra, de Jaén, pues yo para darle paso a nuestra querida María Dolores, que es la bibliotecaria, que es la responsable de los clubes de lectura, de la biblioteca municipales y de los clubes de lectura. Ella es muy indormera y por eso es capaz de organizar con la Concejalía de Cultura este tipo de encuentros, facilitarlos y nosotros de verdad que nos sentimos muy contentos y orgullosos. Le paso de palabra a vuestra Dolores. Aplausos Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias a nuestros invitados por estar esta tarde de estar aquí con nosotros, para los vidacarrienses, que Juan Lavalán nos acompañe y sobre todo para los lectores. Quisiera también darle las gracias a Cristóbal porque es una iniciativa suya, es suya la invitación y bueno, pues esta invitación nos la hizo a nosotros y nosotros encantados. Quisiera darles también la cascada de ayuntamientos por hacer siempre posible que estos actos culturales se puedan llevar a cabo y bueno, y debemos la lectura al punto que un pueblo como Vida Carrillo se merece porque nosotros presumimos siempre de ser un pueblo olivarero, pero también podemos presumir de que somos lectores. Cada vez hay más lectores que dan la cara y que dicen, nos gusta leer. Eso lo hemos conseguido paso a paso y por eso quiero también dar las gracias a nuestro grupo de lectura. Ellos son los que invitan cada vez que den un libro, invitan a la gente a leer y ponen su cara. Con las redes sociales hemos conseguido que llegue a mucha más gente posible. Hemos abierto las puertas de la biblioteca y detrás de esas puertas han buscado ellos. En los años estamos con un grupo que han librado y hace tres años el librado de Dios pasó a como otra mirada que es el segundo grupo y este año, como yo digo, ha habido un tercer grupo, que no tiene nombre todavía, pero que han venido con una fuerza tremenda y bueno, pues que esa fuerza la contagian y la hacen excesiva a los productores. Bueno, le voy a contar un poco que hace un año, nosotros como le digo, nos juntamos una vez al mes y comentamos el libro que nosotros mismos proponemos. y hace un año pensamos que sería estupendo compartir nuestro comentario con un escritor. Entonces, uno de nuestros miembros propuso que por qué nos invitábamos al escritor y lo hicieramos partícipe de ese agarro. Invitamos a un gallego a Juntal Sevilla, ganador del premio Ateneo de Sevilla y vino encantado. La experiencia fue maravillosa y quisimos repetir. Repetimos en noviembre, invitamos a Pablo Sánchez-Las Mica, ganadora del premio Fernándola del 2016 y bueno, yo este año, como dicen ellos, soy también inventora, pues estaba pensando en que estaría muy bien estarada en el curso con la visita de un escritor. Pues uno ensanche su vida, como alargarla no podemos, si podemos ensancharla y la ensanchamos viviendo la vida ajena o conociendo otras cosas que conocemos a través de los libros. Así que por eso hay que enamorarse de los libros. Gracias. Estamos en un autor, como he dicho antes, muy prolífico, que nos sorprende a cada cuantos meses con un libro y con un total cuenta de 87 obras publicadas. Entre ellas pues tiene ensayos, novelas, novelas históricas, fantásticas, novelas de misterios, pero ¿cuál es el género favorito de Juan Clavada? ¿Cuál es el que más le gusta escribir? Pues, cuando estoy escribiendo un ensayo, solamente pienso en escribir una novela. Y cuando estoy escribiendo una novela, quiero escribir un ensayo. Quizás por eso escribo tanto, porque estoy deseando acabar el libro para empezar con otro. Y quizás por eso también porque soy un tío, fundamentalmente soy aburrido, ¿no? No me gusta el fútbol, no me gusta... Apenas veo la tele, solo la tele diaria para dormirme. Y entonces pues solo hago, leo y escribo, soy un poco sorciado, leo y escribo. Y de ahí viene que tenga tanta producción. Pero yo no diría que eso es nada excepcional. La carrera del escritor, a pesar de que desde fuera se ve como algo glamoroso, porque claro, ustedes ven cuando a uno le dan un premio, la fotografía, todo eso y tal, pero no es nada glamorosa. Un escritor debe de... es un trabajo muy solitario. Tienes que encerrarte mucho, también incluso encerrarte en ti mismo, lo que a veces te dificulta la vida familiar. Porque llega un momento, no voy a decir el nombre, porque como decía Dama Salón, que era un poeta, cada nombre es una peligrosa cima. Pero un colega mío, un colega mío, al que abandonó hace cuatro años la mujer, yo le dije, por lo buena persona que eres, ¿cómo te ha besado esta mujer? Porque no lo comprendía, ¿no? No, yo estaba allí leyendo como siempre, y de pronto veo que sale con la maleta. Las telenovelas son mujeres. Fundamentalmente veo que aquí hay mayoría de mujeres. Porque las telenovelas son realmente mujeres. Porque los hombres estamos en cosas más importantes. Los hombres... Sí, no, lo digo con toda sinceridad. Los hombres tenemos que seguir la liga. Tenemos que ver si en Madrid no es mejor que Barcelona. Hay una serie de cuestiones que nos interesan, que son fundamentales. Y entonces eso de la lectura de novela está quedando un poco para la mujer. De hecho, mi última novela, que es El amor en el jardín de las fieras, mi última novela, he recibido tantas protestas de lectoras que no les gusta cómo estaba, que les he prometido... ¿Eso no puede decir más? Sí, sí. ¿Lo estamos leyendo? No, sin problema. Ah, bueno. Ah, porque todavía no han llegado al final. No, no, no. Cuando lleguen al final dirán que no les gusta cómo acaba. Entonces, a las que no les han gustado cómo acaba, les he prometido no una segunda parte, sino que la próxima edición que se haga de la novela, le pondré cuarenta o cincuenta páginas para que acabe nuestra novela. Entonces, como aquí no quiero hacer el spoiler, vamos a hacer un trato. Cuando ustedes acaben de leerla, tú me escribes, me dices, ya hemos acabado de leerla, y entonces yo os cuento, te contesto contando el final nuevo de la novela. ¿Eh? ¿Qué? Sí, con un hombre del campo de España, de España, ¿sabes? Pero... Yo se lo llevaba escrito en el libro, ¿verdad? Un año antes de que se publicara, por ahí. Pero yo he visto que era su historia y no le había tomado su boca, porque es genial. No le he tomado. No le he tomado. Estaba más que escuchando en el tiempo, ya he visto que, con más que he venido aquí, esto realmente lo tiene usted. Entonces, bien disfruta mucho, empezándole a leer toda su obra. Entonces, de este libro que nos estamos leyendo, en la nueva novela de la fiera, quería hacerte, bueno... Primera vez te preguntan, ¿que usted había hecho la mía? Sí, claro. Yo he hecho la mía. Claro. He hecho la mía. Con el tema de los burros, por ejemplo. Cuando me dijeron que era una cosa que la mía como decía, no da pero burro, no da pero burro... Cuando leemos que la mía se nota muy bien. Porque, si ha hablado así, es su fórmula. Mi teniente, etcétera. Yo, incluso, en la mili, tuve un problema porque cuando explicaron donde mi teniente, mi capitán... Y... ¿Tú has hecho la mía también? Cuando ella era mi teniente, también de tú. Sí. Pues... Ya ves que te decían... Porque así uno demuestra el cariño hacia sus oficiales, ¿no? A mí se me ocurrió preguntar, ¿y no sería más cariñoso decir teniente mío? Sí. Miren, es media bronca, ¿no? Sí, sí. Se nota cuando un extraño le he hecho la mía porque los que no lo han hecho son los que escriben Señor, sí, señor. ¿Qué es lo que dicen para las películas? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que dicen para las películas? Sí, porque hay muchos que todavía no lo han terminado. Especialmente, ¿la morisía que vive la División Azul de los barrios de los barrios de los barrios de los barrios? ¿Es real? De hecho, esta novela comenzó por una investigación sobre la batalla del Lago Ídinen famosa, que es una marchada española y se fue ensanchando, se fue alargando y abarcó una historia doble de amor y todo lo que estáis leyendo, ¿no? Pero sí, eso es absolutamente cierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.